Fuerza Regia se enfrentará en la gran final a los Astros de Jalisco, que llega a esta instancia por tercera vez consecutiva. Y Monterrey barrió, recordemos, 4-0 a los campeones defensores, Abejas de León, y se colocó en la gran final. Astros, eso sí, batalló un poco más, pero finalmente eliminó 4-2 a Libertadores de Querétaro para ser el segundo gran finalista de esta temporada. Tras la calificación, los tetracampeones de la liga tomaron unos días de descanso para recuperación de sus jugadores. Y bueno, Monterrey se alista para lo que será una final complicada, sobre todo porque iniciará fuera de casa este 7 de diciembre.